Aunque en la esquina se encuentra un señalamiento que indique el alto, es imposible no hacerlo, pues en la lamentable situación en la que se encuentra este cruce, cualquiera que baja por alguna de las cuatro arterias, tiene que disminuir la velocidad para tratar de esquivar los baches que invaden toda la calle. Pues ya estamos acostumbrados, mire como está toda la ciudad, es un desastre esto. El llamado a la ciudad, es horrible, se rompen las muelles, la suspensión, todo. Luego de que parte de la avenida Jaina fuera cerrada para la remodelación de la calle, este cruce es el paso obligatorio para todos los que quieran cruzar hacia las colonias vecinas, por lo que el constante paso de vehículos ha ocasionado que este problema sea creciente. Automovilistas, camioneros y motociclistas son los más afectados, pues no solo es el problema al pasar, sino el daño que ocasiona a sus unidades móviles, lo que trae gastos no planeados. Lo que pasa es que ustedes tiran mucha agua, y por eso se friega el hueco, es mucho mal, y entonces allá entre nosotros, como choferes, de acá de la empresa, hoy completamente hay un camión que le llevé al taller, son cuatro muelles, estoy sacando el taller ahorita, y vea usted nada más esos hueconzones que hay, están muy grandototes, y donde pasamos se hace el camión, ustedes ya lo vieron como cuando pasan los camiones, y eso lo componen, tres, cuatro días y vuelve, pero por, ¿cómo se llama?, por el agua que viene de ese rumbo. Ver, no, se le ve para que reparen las calles, para que reparen las calles, porque está hecho un desastre, claro, así debe ser, y diga a la alcaldesa que también que lo repare, porque ponga concreto hidráulico, porque este pedacito, todo el tiempo se han reparado, y todo el tiempo se ha echado a perder. Así es. Ahora que están las campañas, no faltará el candidato que prometa la compostura de esta avenida, pero para hacer cumplir este compromiso, tendrían que pasar por lo menos dos meses, por lo que el llamado va para la actual administración, aún hay tiempo para reponer estos daños que la misma alcaldesa se comprometió a hacerlo. Que te van a poner muchas vueltas, porque nosotros tenemos la ruta de Quintermosa, tenemos de Tula, y directo, presidente, y aquí todos pasan, y por eso ya se crece todo eso. Con imágenes de Roger Cahuch, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. ¡Gracias!